Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa, yo me llamo Beata y bueno, el día de hoy les voy a grabar, les estoy grabando un video que estaba dudando si hacérselo o no hacérselo finalmente decidí que si quiero tener aunque sea un videito relacionado con el tema me refiero a la paleta Prisma de Anastasia Beverly Hills, digamos de las más nuevas de la marca y porque estaba dudando si grabarles un video o no, ya saben que a mi me gusta usar las cosas por un rato y hacerles reseña, un video de reseña y un video con una idea de maquillaje digamos, usando el producto pero como esta paleta según yo lo he leído, he escuchado, es de edición limitada realmente no me da tiempo para usarla bien bien, para usar la mayor parte de las sombras al menos para hacerles una reseña y luego un video de una idea de maquillaje digamos así con esta paleta y este porque yo no sé hasta cuando Anastasia va a tener esta paleta en disposición Anastasia si hace envíos a México por si se preguntaban pero también sé que la venden en la página, creo que se llama coolbeauty.co.uk y bueno en Iben Amazon y todo eso supongo que también pero no sé Anastasia hasta cuando la va a tener a lo mejor terminando el año ya la saca digamos de su página o a lo mejor no sé una, dos, tres semanas todavía de enero la van a tener disponible ahí o un par de meses, quien sabe, la cosa es que es de edición limitada y dije pues que hago, que hago, quiero hacerles un video y decidí hacerles un video como de primeras impresiones aunque no me gusta hacer videos de primeras impresiones más que nada de productos algo caritos esta paleta creo que me costó 42 dólares o por ahí y este, pero dije es que como tengo ganas de tener aunque sea un videito sobre esta paleta obvio la estaré utilizando en un futuro pero quiero tener un video dedicado precisamente a esta paleta pues dije bueno, ni modo, les hago así como primeras impresiones les haré un video de así como estilo Get Ready With Me no más no hablado, ustedes saben que yo no tengo mucho tiempo para hacer videos hablados y pues nada, entonces yo no más la he swatcheado la he tocado con mis dedos, no la he tocado con mis brochas no sé cómo se trabaja ni nada por el estilo no tengo ni idea, no más veo que voy a necesitar una sombra mate para debajo de la ceja como pueden ver traigo no más la base de maquillaje y también mis cejas hechas y entonces pues nada, si les gustaría ver este Get Ready With Me y al final del video escuchar pues mis primeras impresiones mis primeras opiniones usando esta paleta algunas de las sombras obvio no puedo utilizar las 14 sombras pero algunas de las sombras si pues prepárense un tecito, un cafecito o si hace calor donde están un vaso de agua un vaso de jugo y pues vamos a ir ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Ya me hice el maquillaje. 4, 5, 6, 7 colores, o sea, 7, 8 diría hasta 8, o sea, la mitad de los colores los pude utilizar para hacer este maquillaje. Obvio se vería más impresionante con unas pestañas postizas, pero bueno, este video no se trata de pestañas postizas, sino de esta paleta. Y aquí viene, o sea, viene, o sea, los colores así abiertos y verlos, ¿no? O no en la cajita. Y obvio vienen los ingredientes. Entonces, se dice, aquí dicen en la cajita que la paleta o las sombras están hechas en Estados Unidos y la brochita está hecha en la República Popular China. Y que, bueno, el uso que tiene, digamos, esta paleta o las sombras de esta paleta es de seis meses, es decir, después de seis meses, digamos, que se puede echar a perder. Aunque, bueno, las sombras es una de esas cosas que no se echa a perder tan rápido. Este, yo tengo el video sobre los productos y las fechas que vienen en los productos, en cuánto tiempo se tienen que terminar de usar. Pues, sombras realmente duran más tiempo. Según he escuchado, este, Anastasia cambió esto de la fecha, digamos, este, o sea, ahora ya sus paletas no duran, digamos, así, este, un año, sino seis meses por el cambio de la fórmula. Que no me consta realmente yo, no me he puesto a, a este, ¿cómo se llama? A investigar qué tanta diferencia hay en la fórmula. Tengo, fórmula tengo nomás una paleta de hace dos años y tienen un video o dos sobre esa paleta. Pues, yo veo que tiene a talco, dimeticona, que es silicona y todo esto. Bueno, tal, pues, viene en muchos, en muchas paletas o en muchas sombras y puede ser que les cause alergia a alguien, pues, tenganlo en cuenta. Y, este, si saben que hay cosas que les causa algún problema, pues, chequen los ingredientes. Y, bueno, este, como pueden ver, la paleta es preciosísima. Es una paleta negra con letras doradas, igual que aquí. Y, bueno, este, esta parte dorada y dice el nombre de la paleta Prism. Es una paleta de gamusa que se ve muy elegante. Es un regalo, sería un regalo muy elegante. No sé, no sé, muy bonito, la verdad, pero, tiene un pero, que se va a ensuciar con el paso de tiempo. Si, digamos, por un descuido o cosa así, este, que tengan los dedos manchados, ya sea con un corrector o con una sombra sin querer, ¿no? O la base, lo que sea, este, se va, se puede manchar realmente la paleta. Se puede hacer el intento de limpiarla, obvio, pero, bueno, es un pro y un contra. Un pro porque se ve muy bonita, muy elegante, muy de clase alta, pero un contra que se ensucia. Y, bueno, este, aquí, pues, vienen, según yo veo, los mismos datos, los que vemos aquí en la cajita. Y, bueno, al abrir la paleta, vemos los 14 colores que tiene. Tiene un espejito que no es, digamos, del tamaño de la tapa. Venía un plastiquito protector, pero no sé ni dónde, dónde esté ahora, dónde quedó. El espejo se ve bastante bueno. Y viene una brochita que venía en su plastiquito, pues, como pueden ver, un lado como para aplicar tal vez sombra y otro para difuminar. Puedo decir que no es de las más suaves y me parece que es parecida a la de la otra paleta que ahora no sé ni dónde esté. Aquí está, creo. Vamos a ver si se parece. Bueno, sí se parece en algún... Esta nomás es un poquito más ancha, como pueden ver, este lado y el otro lado yo lo veo realmente idéntico. Y realmente no es de las más suaves, pero sí la pude utilizar para difuminar. ¿Y qué les puedo decir sobre los colores que yo utilicé? Tanto al hacer los swatches como al utilizar algunas de las sombras, pude darme cuenta que hay sombras que necesitan, este... O sea, las tienen que compactar, ponerles capas, digamos así, que no son de lo más pigmentadas, digamos así. Más que nada, las brillecitas que utilicé, la Osiris o la Throne, por ejemplo, Dimension, son muy bonitas las sombras, pero realmente no dejan ese impacto de wow en el párpado, digamos así como se ven en la paleta, que es esta verde, por ejemplo, se ve muy muy verde, pero siento que en mi párpado inferior no se ve nada verde, sinceramente. La Osiris también no usé mucha, pero siento que nomás se ve oscura, pero no se ve tan azul o tan morada, es entre azul y morada, y aparte tiene como brillitos rosados. La Dimension es muy bonita como, no sé, color plata azulado, morado, cosas así. Se ve muy bonita y la Lucid que usé en el lagrimal también la tienen que poner en capas porque no pigmenta a la primera, digamos. En cuanto a las mates que utilicé bastante bien, digamos, me gustó la pigmentación, menos la Obsidian, que es una negra no muy pigmentada, pero también tiene un pro esto porque el color negro es uno de los colores difíciles de trabajar. Tal vez no sea tan malo que no sea tan pigmentada, es mejor compactarla poco a poco. Tampoco usé mucha sombra negra, pero sí traté de utilizarla. Entonces, depende de cómo lo quieran ustedes o cómo lo vean ustedes, pienso que un color negro no tiene que ser demasiado pigmentado para poder, pues, controlarlo, digamos así, cuando trabajemos en el párpado. Y bueno, estas son mis primeras impresiones en cuanto a esta paleta. Me preguntarán, me quedé con eso de wow, me quedé impresionada, no sé, maravillada, lo que sea. Pues, no, la verdad, tal vez un poquito decepcionada en cuanto a los colores, digamos, brillositos o como llamarlos. Que es el verde que les dije y este morado azul, no sé cómo lo vean. Que la Dimension me gustó más, siento que no tuve que ponerle tantas capas. A las otras, sí, y siento que se ve otro color diferente. Se ve, pues, casi negro en vez de que se vea verde o azul morado, digamos así. Y la Lucid se ve muy bonita. No sé si se ve en la cámara que no es una sombra blanca, sino como un oro blanco, podríamos decirlo así. También se necesita un poquito más de fuerza, digamos así. Y las mates sí me gustaron, no sentí, este, que, pues, se me dificultó el difuminarlas o algo así. O sea, no me fue difícil difuminarlas ni usarlas. Este, en cuanto a la caída, sí cayó yo un poquito de sombra, pero más que nada, de nuevo, de las brillecitas, de las mates, no vi ninguna, ninguna caída. Ya, este, me preguntarán si me arrepiento de haberla comprado. Necesitaría o necesito usarla un poquito más. Me arrepiento tal vez por algunas sombras, pero en sí no me arrepiento porque, pues, yo sabía que quería tener esta paleta. Si se la recomiendo, para ser sincera, igual y no. No, no sé. Yo creo que no, más que nada, que es una, yo siempre que es una paleta no para los principiantes, porque, este, es para los amantes de colores y para los que, digamos, este, ¿cómo les digo? A los que les gusta, pues, buscar combinaciones, ¿no? Que, combinaciones que, que hacer en los párpados. No es una paleta básica de que me la voy a llevar de viaje. Sí se pueden hacer maquillajes básicos porque tiene café, tiene ese como color liláceo un poquito tal vez, pero no es una paleta de, así, me voy de viaje con esta paleta y puedo con, con ella estar un mes no más. No lo creo, es una paleta complementaria y una paleta para, para los amantes de colores, si yo digo, para los amantes de, que, o sea, para la gente que, a la que le gusta jugar, tal vez combinar, buscar combinaciones. ¿Es la mejor paleta que tengo? No. ¿Se la recomiendo? Pues, depende, digamos. Tal vez diría que no tanto, pero bueno, si les gusta Anastasia de Beverly Hills, o si les llama la atención esta paleta y tienen esos cuarenta y tantos dólares para gastárselos, bueno, gástenlos, ¿verdad? Pero, este, si tienen la posibilidad de ir a verla en algún lado, en persona, mejor háganlo, digamos así, porque, digamos, no me estoy muriendo por ella. Obvio, tengo que usarla un poquito más. Y, pero bueno, fue interesante hacerles este tipo de video, unas primeras impresiones, que, este, no sé, igual y con el paso de tiempo. Nada, muchas gracias por todo su tiempo, gracias por haber estado aquí conmigo, suscríbanse a este su canal, denle me gusta a este su video, compártanlo, compartan sus experiencias y opiniones sobre esta paleta. Les mando muchos besos y abrazos, me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.